Y las técnicas de estética permanente en cejas podrían salirle muy caro, desde alergias hasta graves daños en la piel, son parte de los riesgos si la técnica se aplica mal. Vamos a irnos ahora con el periodista Bernie Jiménez para que nos explique. Adelante Bernie, un gusto saludarlo. Así es compañera, muy buenas tardes. Realmente ha sido una asignación un poco difícil, debo reconocerlo, porque no conozco mucho sobre los mecanismos o las técnicas que se utilizan en estas situaciones estéticas permanentes en las cejas. Pero sí hemos averiguado con expertos para brindarle recomendaciones. Si usted desea hacérselo en los próximos días, ¿qué debe tomar en cuenta? Vamos a verlo en la siguiente nota. Doña Gretel lleva años aplicándose la micropigmentación, pero en un inicio tenía muchas dudas. Decían que dolía mucho, que sangraba, que se le hacía un grano, que se le vía feo y que después hasta a veces se caía. Así han llegado a las manos de Dayana, una especialista que reconoce que estas técnicas estéticas permanentes pueden ser invasivas. Por eso es vital conocer los implementos que se utilizan. Tenemos que tener vernier, regla para medir. Esto es lo que nos va a ayudar a darle simetría a cada cejita. Tenemos que recordar que las cejas son hermanas, no gemelas. Entonces no podemos pretender que nos quede con exactitud las dos cejitas. Sin estos cuidados respectivos, embellecer su rostro puede convertirse en una infección o una alergia que se puede agravar con un fenómeno de la piel conocido como Kovner. Por ejemplo, las personas que padecen psoriasis, pipíligo, líquen plano, no se les recomienda realizarse tatuajes por la posibilidad de realizar un fenómeno de Kovner, que es que las lesiones que generalmente tienen en la piel pueden salir en los sitios donde se realiza el tatuaje. Las personas que no pueden acudir a esta técnica son personas que padezcan de diabetes, personas anticoaguladas o personas que salen con queloide. ¿Cuál es la sensación que tienen que tener y también el tema del sangrado? Lo que tienen que sentir es como que les tiembla la cejita, no tiene que haber sangrado para nada. Lo que bota la cejita es un líquido que se llama linfa. Este líquido se bota porque nosotros tenemos unas células que se llaman macrófagos. Los macrófagos son los que se encargan de expulsar cuerpos extraños. Entonces ellos se activan cuando estamos metiendo pigmento, más no tiene que sangrar. Lo que se bota es el líquido linfa. Los costos pueden variar y llegar hasta los 100 mil colones. Por esto los expertos recomiendan buscar esteticistas certificados o técnicos en micropigmentación, ya que no todos los tatuadores están capacitados para realizar este tipo de procedimientos. Yo en mi caso prefiero una clínica, una estética que esté a nivel profesional, porque si no me queda mal y yo voy a pasar un ridículo. Por lo general siempre hay solución. Se puede hacer un proceso de despigmentación, un remove de pigmento y volver a trazar nuevamente esa cejita. No todo finaliza cuando el paciente se baja de la camilla. Por eso seguir las recomendaciones de los especialistas es vital para no tener que agendar luego una cita, pero con el médico. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. Finalmente no se trata de un tatuaje, porque usualmente vemos este tipo de técnica de tatuado, ya que se utilizan los implementos como cartuchos o también los inductores para realizar un tatuaje, pero en este caso no es lo mismo, ya que los pigmentos, las agujas y también la revolución de estas es más superficial, lo que permite, como lo mencionaba la experta, que en dado caso de que no guste a los clientes puede removerse en el tiempo o buscarse alguna otra solución. Esa es la información que les traemos a esta hora. Ustedes continúan con más.